Bueno, en realidad la asociación bancaria le hace un pedido al presidente del Banco Central de la República Argentina, licenciado Pese, y se reúnen junto con las cámaras empresarias y, obviamente, la asociación bancaria. Allí, junto con el ministro Moroni, resuelven. La bancaria había ido con una petición que era para poder salvaguardar de algún modo ante esta crisis que estamos sufriendo como ciudadanos con el COVID-19. La salud de los compañeros y las compañeras, y así también del público en general, obviamente porque las entidades financieras siguen abiertas. Se dispuso una cantidad de medidas que creemos que van en concordancia con lo que viene disponiendo el Gobierno Nacional, y en ese sentido es que los trabajadores y las trabajadoras que se encuentren dentro del grupo de riesgo, así como aquellos que tengan 60 años o más de 60 años, no deben presentarse a su lugar de trabajo y eso está ya justificado. Las trabajadoras y los trabajadores que sean progenitor encargado de los niños menores en edad escolar, tanto niñas, niños o adolescentes, también tendrán justificada su inasistencia. Lo que nosotros también le queremos llevar a los compañeros y a las compañeras es que por favor cumplan la cuarentena de quedarse en su casa. Me parece que es parte de la responsabilidad de todos. También llamar a una conciencia social. Recién, perdón, pasado por la calle veía largas colas de jubilados en las puertas de los bancos. Hay medidas que se dispusieron para que esto no sea así. Es algo que se viene repitiendo desde que comenzó la semana. Exactamente. En menor cantidad, pero sigue estando. Recién había una cola de cuadra por calle Santa Fe. Se dispusieron elevar los montos para retirar por cajeros automáticos casi el triple de lo que era. Se dispuso la no acreditación de supervivencia por un plazo de 60 días para que no se les bloquee la caja de ahorro, no tengan que ir al banco. Así también la autorización a los apoderados para realizar trámites para que los apoderados se puedan manejar de otra manera. En los bancos se restringió el ingreso con custodia. Las salas de espera tienen más de un metro y medio, silla de por medio. Hay bancos que diagramaron en el piso de cada sucursal con cinta las distancias que tienen que tener entre persona y persona. Se adoptan las medidas de disponer para la clientela y para los empleados y empleadas. alcohol en gel y obviamente también pedimos reforzar, que ya muchos bancos lo vienen haciendo, la limpieza. La limpieza continua porque nosotros estamos derivando a canales electrónicos. Entonces esos canales electrónicos como los cajeros automáticos y las TAS tienen que ser continuamente desinfectados. Esa era la inquietud de mucha gente, ¿no? De decir, bueno, trato de recurrir a los cajeros electrónicos, pero ¿cuál es la limpieza que tienen esos cajeros? No, no, la mayoría de los bancos, de hecho, no tenemos ninguna queja de ninguna de las internas. Vos sabés que en el sindicato tenemos representadas todas las comisiones gremiales internas. Nadie ha manifestado que no se viene llevando a cabo, al contrario. Se ha reforzado. Pero se han tomado medidas para que la gente pueda usar home banking, las tarjetas de débito, los jubilados, sin ir más lejos, si utilizan la tarjeta de débito, es como que se acredita automáticamente la supervivencia y encima se les devuelve el IVA. Hay un montón de medidas que se han ido tomando para sacarlos de la calle, pero justamente porque son factor de riesgo, porque no queremos que se nos enfermen. Así que, bueno, pedimos a la sociedad toda colaboración. Nos parece que estamos en un momento muy crítico y que seamos conscientes de que nos cuidamos nosotros, pero también cuidamos al resto. Esto dependerá mucho también de los familiares, de aquellas personas que son jubiladas y que quieren retirar por cajeros humanos. ¿Hay muchas personas que han quedado con licencia? ¿Hay una baja importante en los bancos a partir de las personas que son mayores de 60 años? Sí, no solamente con las mayores de 60. No, no, tenemos también, obviamente, trabajadores que quedan en sus casas cuidando a sus hijos. Sí, y trabajadores que son un grupo de riesgo por tener insuficiencias renales, alguna cardiopatía. O sea, el Ministerio de Salud dio un informe que de hecho nosotros también lo detallamos en nuestro comunicado del día de ayer de cuáles son las enfermedades que se encuentran contempladas y cualquier persona que sufra de esas enfermedades está dentro del factor de riesgo y puede gozar de la licencia para cumplir la cuarentena. Bueno, esto genera una reorganización también dentro de cada sucursal porque hay menos empleados. Obviamente, hay menos empleados, pero también está organizada de otra manera las sucursales. La gente no ingresa masivamente al banco, hay una organización, también hace más rápido para salir. Creo que estamos trabajando bien. Lo que pedimos es que la gente no acceda a los lugares. O sea, tratemos de garantizar el uso de las tarjetas de débito, del home banking, salvo que sea por fuerza mayor. Estamos ante una emergencia de salud, es una pandemia, no le está pasando solamente a Argentina, tenemos que ser conscientes de eso. ¿Hay alguna inquietud de parte de aquellos que están en las líneas de caja acerca de lo que es la manipulación del dinero? Bueno, el billete siempre ha sido cuestión, lo hemos pasado ya con la gripe A, siempre ha sido... Sí, tratamos de que sean permanentemente, que puedan estar con el alcohol en gel en las cajas, pero no son quienes peores la pasan. Estamos todos los trabajadores bancarios de alguna manera en riesgo. Los cajeros por el tema del billete y las personas que estamos en la plataforma o en los escritorios porque no tenemos un vidrio que nos separe de la clientela. O sea, si bien, ya te digo, estamos cumpliendo con el metro y medio de distancia, con las biromes, con las medidas de seguridad pertinentes. Lo último, ¿hay una línea directa, teniendo en cuenta que día a día se van conociendo nuevas medidas? ¿Hay una línea directa, me imagino, entre el Banco Central, la Cámara que agrupa a los bancos y ustedes, no? Sí, de hecho hay un comité de emergencia creado para este fin y se reúnen todos los días, porque esto es día a día, todos los días a medida que van surgiendo nuevos casos, se van tomando nuevas medidas y tenemos que estar atentos para ir cumpliéndolas, justamente para garantizar la salud de los compañeros, las compañeras y la sociedad. Muchísimas gracias. A vos.